Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva la reseña completa, el review de La Roche-Posay Young B5 Eyes, un producto 100% de origen francés, así que empecemos a revelar todos sus secretos en nuestros ya conocidos superdermatips Número 1, este producto es un contorno de ojos Número 2, este producto cuenta con agua termal de La Roche-Posay, con un efecto calmante, antiinflamatorio y antioxidante Número 3